En el Tlalapcic, en Tomol y en el Parque. ¿Qué? 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 No lo buscamos. Les cuatro años en negociación, No lo buscamos. ¿Qué? 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 El Teamueros y Estados Unidos. ¿Qué? mes? El Teamueros y Estados Unidos. Tal un poco taninner. Esos pueblos. y no se ve la gente que está en el campo. A mí me gusta mucho el mundo. Los niños se han visto en el campo. Los niños se han visto en el campo. En el campo, los niños se han visto en el campo. Los niños se han visto en el campo. Los niños se han visto en el campo. y estamos en el país. Un mundo con los jóvenes pero el mundo de los jóvenes y un mundo de los jóvenes y todos los jóvenes y quienes tienen alcanza en toda la industria y el futuro Esta es una de las decisiones para que los jóvenes ¿Qué es lo que se lo trabaja en el TIPUJAL? El TIPUJAL es el mismo que nos puede llegar a la parte de la ciudad de luna. La gente hace de nuevo tiempo y se puede ayudar a la gente que está en su país. Por lo tanto, si no se buscara así, no se va a ayudar a la gente. de Pujal. Tampo ni que cha muxi in ulo. Kho kiwiche ti chaval tata aba kwa chen tichana. Yaba te puhal. Nana yaba ule tiken kuchi wiche dipuhal. Kwa sile tichu tichiken ttomol. Yungwiche. Muxi chalpai. Iinta ki ni se dipuhal qi xaval kein nehaan pet. Inchall pai anchakay. Anchakay andulo. Yabo eto kinkale ticheti xaval. Tien chalpai juli an pulik tol. Nana yabai u eto kinkale. Yabo eto kinkale ticheti xaval. Nana tingua te chati ja. Tien chalpai uni. Naná tu cuenta in pet. Nanau eto kinkale ticheti xaval. que les hablas de baile, por lo que no llegan a los padres. Esa lógica que nuestra vida no es un alcalde. Tenemos un mejor de un alcalde, porque haces un balón, pero haces una de las necesidades del país. Desde allí, y aún allí, aún allí, aún allí, nos vemos estas. El mes de la noche es el mes de la noche que estalliando el resto de los muros. El mes de la noche se arrancó el mes de la noche, pero lo que se estalló a la noche. La noche se convirtió en la noche de la noche de la noche. El mes de la noche se convirtió en un día. Hasta luego, el mes de la noche. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.